Y con todo mi corazón para el Ecuador y el mundo entero Un día te veré, ya no habrá más despedida Y estaremos juntos para siempre, para siempre mi amor Otro sentimiento más, de tu fracito enamorado ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Mi querido hijito ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Mi querido hijito Tus padres te andan buscando, tus abuelitos también No sabes la falta que haces al no estar junto a ti Te busco y no te encuentro, ¿en dónde estás? Mi querido hijito Ahora es un angelito, que Dios me lo llevó Para que no supiera, en este mundo fue Ay hijito de mi vida, yo siempre te extrañaré Ay hijito de mi vida, yo siempre te extrañaré Donde quiera que me encuentres, en mi mente siempre estás Donde quiera que me encuentres, en mi mente siempre estás No sabes la falta que me haces Luchaste hasta el final Vuela alto y conmigo, sonríe siempre Vuela alto y conmigo, sonríe siempre Vuela alto y conmigo, sonríe siempre ¿Cómo pensar que la vida puede terminar tan solo conmigo? No puede ser No puede ser No Viendo a mi hijo querido, yo no sabía qué hacer Viendo a mi hijo querido, yo no sabía qué hacer Que él luchaba por su vida, en la cama de hospital Que él luchaba por su vida, en la cama de hospital Está difícil de comprender, que ya no estás conmigo Ahora eres un angelito, que Dios me lo llevó Para que nos supiera, en este mundo fue Ay hijito de mi vida, yo siempre te extrañaré Ay hijito de mi vida, yo siempre te recordaré Donde quiera que me encuentres, en mi mente siempre estás Donde quiera que me encuentres, en mi mente siempre estás Como quisiera regresar el tiempo atrás Para verte de nuevo y para abrazarte conmigo No sabes la falta que me haces Ahora que tienes conmigo, malvóralo Encuéntalo cuando te quiero Ahora eres un angelito, que Dios me lo llevó Para que nos supiera, en este mundo fue Ay hijito de mi vida, yo siempre te extrañaré Ay hijito de mi vida, yo siempre te extrañaré Donde quiera que me encuentres, en mi mente siempre estás Donde quiera que me vayas, en mi mente siempre estás Con mucho amor Con mucho amor Donde quiera que me encuentres, en mi mente siempre estás